suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con la entrevista que vio ayer y turralde sobre el bulo de negreira el ex árbitro vasco ha destrozado a la caverna vamos a escucharlo pero yo te digo y tú aquí tienes tus micrófonos para que digas lo que consideres de la última hora que se ha generado en torno al caso enrique negreira bueno en primer lugar veis que tengo aquí papeles pero yo no tengo nada preparado porque cuando tú tienes que preparar alguna exposición es porque quieres esconder algo o porque quieres que sea realmente tu mensaje yo voy a hablar de corazón desde febrero que habéis dicho que destapó esta cadena la cadena ser en la trama negreira desde febrero sólo tenemos constatado que ha sido la agencia tributaria la que tiene todo constatado que había unas facturas mal hechas en un año la guardia civil no ha podido ni podrá demostrar porque es imposible que un árbitro se haya vendido o que un árbitro se haya comprado para dirigir un partido o para equivocarse a favor de un equipo o de otro es imposible y pongo la mano en todos los colegiados por lo tanto tenemos que ni la guardia civil ha sido capaz de demostrar un ápice de lo que algunos quieren que salga luego si te fijas en las últimas declaraciones de los árbitros que que ha habido en los titulares en el click by de esta prensa rosa que tenemos ahora en españa de esta prensa amarilla que yo creía que sólo había en inglaterra pero cada vez hay más en españa se titulan cosas que no tienen ninguna trascendencia pero que llaman a como decir que que es una locura que si hacen a un árbitro con con el vicepresidente que si un árbitro ha tenido los servicios del coach del hijo cuando el hijo estaba en nómina de la federación cuando el hijo era parte el hijo es el que ahora todo el mundo le pone a parir por coach ese coach era parte del del cuerpo directivo de la españa que ganó la eurocopa el mismo eh vale que algunos compañeros han podido tener ayer leí que si yo había ido siete veces y que que hay y que mis declaraciones eran contradictorias mis declaraciones no son ningún no es contradictoria para nada porque lo que dice yo en núñez a la guardia civil y que había un recordemos que yo en núñez era asistente con iturral de gonzález uno de los mejores asistentes que he tenido yo por cierto dice que él sí que él ha llevado el el hijo de enrique negría al campo pero claro es que él ha salido con cinco árbitros él ha salido con mateo él ha salido con close él ha salido con perelasa él ha salido con de burgos y ha salido conmigo que a él sí le han llevado seis o siete veces dice o siete o ocho veces enrique negría conmigo ninguna y algo así como entre ocho y diez veces me parece de la declaración literal de a la guardia civil eso espero que está perfecto que que la ha podido llevar y me parece genial que la haya llevado si a mí me lo mismo que la haya llevado pero conmigo como han hecho querer creer algunas algunos medios para ese amarillismo para ese esa prensa que sensacionalista que cada vez hay más al alrededor de este caso conmigo el señor el hijo de enrique negría no tendría ningún problema de decir si ha venido conmigo es que no he cruzado yo palabra con él es que yo el coach no me he creído nunca pero yo te digo que si ha habido algunos compañeros que le han pagado oye pues cada uno caga lo que quiera eso no es de momento no es ningún delito no es ningún delito el delito será si han pagado en negro lo han dejado pagar en negro será un delito de no declarar lo que has pagado el único pero a lo que vamos a lo mollar a lo de y sobre todo para que la gente que nos escucha que cada vez nos escucha más gente por suerte que sepan que pueden estar tranquilos que en españa en españa no se ha comprado a ningún árbitro y no van a poder demostrar porque es imposible todo lo demás lo dejamos para esa prensa sensacionalista presa prensa amarilla que le gusta ahora mismo estar en el barro pero que no pueden demostrar nada es decir tú fíjate que me sacan también de que si yo había dicho en la declaración que lo digo que me equivoco de partido por cierto bueno pero eso es normal en mí equivocarme en algún partido eslovenia que dije eslovenia emiratos árabes era eslovaquia era eslovaquia contra burguina fas el mundial de emiratos árabes son cosas que son anécdotas del fútbol y ellos lo hacen como aquí está la prueba pero qué prueba de que alguien ha ido a comer con un vicepresidente no ha salido en ningún periódico en ningún periódico de titular que también podría ser noticia que todos los árbitros o la mayoría de los árbitros han dicho enrique negreira no influyó en ningún resultado porque no lo sacan si todos los árbitros lo han dicho también en declaración en a la guardia civil porque no sacan eso como de titular yo te voy a decir una cosa el caso enrique negreira es el caso más grave que ha habido el caso más grave que ha habido en el fútbol pero todavía cada vez es mucho más grave ya sabes que yo no me corto por la mierda de prensa sensacionalista y amarilla que está haciendo del fútbol español una pantomina pero no por lo que ha sucedido sino por lo que quieren ellos que hay que suceda eso es el problema hay un montón de periodistas sensacionalistas en este país porque ya no voy a hablar de los apóstoles tuiteros porque eso bueno eso ya es como ir a un bar a las cuatro de la mañana esa prensa sensacionalista está haciendo mucho daño al fútbol español al fútbol que todos queremos porque están queriendo trasladar a la gente de que ha habido compra de partidos y eso no lo van a poder mostrar en la vida porque ni un árbitro ni un compañero mío se ha vendido jamás y pongo la mano en la mano en la mano en el fuego por todos todo lo demás de lo que están sacando sensacionalismo puro y duro son las declaraciones de turral de gonzález así una declaración institucional abierta sin preguntas concretas y ya está si después a lo largo de la tarde se ocurre alguna cosa más pero si es que me puede preguntar fíjate yo estuve tres horas y estuve tres horas y media de allí en declarando que por cierto tuvimos que parar tres o cuatro veces el interrogatorio no sé si se podrá llamar interrogatorio porque igual hacía en aquella sala 79 grados porque fue en verano fue en verano y era por las próstatas y los dos no sería por mes de julio por ahí más o menos cuando llamé yo si estábamos de vacaciones yo creo que sería mes de julio es el más caluroso eso es y tuvimos que parar poco más que añadir y ahora sigamos con el temazo principal hoy nos jugamos el primer título de la temporada final de la supercopa de españa de arabia saudí contra real madrid pues bien noticia de última hora xavi paraliza a ancelotti con este bombazo que se acaba de anunciar fuentes cercanas al club aseguran que xavi va a salir hoy con un 4-3-3 y no con cuatro centrocampistas como se contaba en la delantera el legarense va a apostar por la ninja mal joao félix y robert levandowski y en la segunda parte pondrá toda la carne del asador con la entrada de vito roque esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos